¡No mames, casi me cago del susto! ¡Pobrecillo! ¡No mames, casi me cago del susto! Entonces, primer tip, desconecten su batería. Como sabes, en S2R nos preocupamos por ti, nos ocupamos de lo que más quieres. ¡Comenzamos este video! ¿También subes videos? ¿Eh? ¿También subes videos? A veces, pero más que nada los tengo para aplacar los gandallas. ¡Ah, sí! ¡Con eso se detienen un poco, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, la verdad, se empiezan de forma. Sí, sí, sí. Vale, carnal, cuídate. ¿Tienes página de Facebook? Mi canal se llama Sobre Dos Ruedas, es de motos. ¿Sobre Dos Ruedas? Sí. Ok, a gusto. Vale, cuídate. Vamos, sí. No hay pedo, no hay pedo. Pásale usted, compadre. Uno y uno. ¿Por qué tenemos que ser enemigos cuando podemos ser amigos de la misma dinámica social? ¿Para qué? ¿Para qué pelearnos? Al contrario. Hoy por ti, mañana por otro biker. No sé a ustedes amigos, pero me gusta venir a Chalcolandia, porque en verdad siento como este cambio, ¿no? Entre lo... Es una ciudad, porque ya es un municipio enorme también, con un montón de habitantes. Es una ciudad, pero con cierto rasgo y toque pueblerino, que la verdad todavía agrada bastante. Amigos chalcas, cuéntenos, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo de vivir acá en Chalco? Cuando pasen por lugares así, donde estén haciendo limpieza en el piso, en el piso, en el pasto, así, bajen la visera o pónganse goggles o cierren los pinches ojos, porque les puede caer alguna piedrita y los puede lastimar. Obviamente, eso generará una interrupción en su manejo cotidiano, lo cual puede provocar un pinche desmadre cagadero y un accidente. ¿Qué onda? ¿Ya papi? ¿Aca me paro? Gracias, bro. No se me gusta que te abro el morro. ¿Dónde está el canal esto? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Pingo por tu canal, eh. Ah, muchas gracias. Ahí me veo, mira. Ahí estoy. ¿Están parrones así? No, y te protege todo, ¿no? Quieras o no, pues sí. No te quema todo todo y aparte, ya ves que hay otras un pato donde te pega todo de frente. Sí. Y te hace un cuadrito. Y yo traigo siempre los lentes negros, pero ahorita como no traigo los míos, los míos son de aumento, traen aumento. No encontré los negros. Porque algún día me los voy a tener que encontrar. Yo ando en el día. Casi, ¿no? Ando en la noche. Ah, ya. En la noche o en la mañana, muy temprano. ¿Y de qué la rolas? Soy cantador aquí en San Pablo. Ah, ya. Mira. Yo el coche lo tengo, pero para la familia. Para mí, no. Miren, este es su cubre llantas. Son llantas. Este sí es tecnología mexicana. Chequen. Sus cubre llantas son otras llantas. Este es buen reciclaje, señor. Lo felicito. Es usted un biker ecológico. Recicla las llantas de otros vehículos para hacer su cubre llantas. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Órale! ¡Una! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! Les cuento. Hicimos una rodada al medio millón de suscriptores. Los que estuvieron, estuvieron geniales. Se comportaron a la altura. Cuando íbamos filtrando, tocar el claxon. Pásale, pásale. Con cuidado, con cuidado. El Dani chambiando, miren. Te la rifas, valedor. Soy un héroe. Miren. Aquí pones la canción de Hércules. Soy un héroe. De cero héroe. ¿Cuál? Una de Hércules, güey. No sé cuál es esa. Era lo que les decía. Esa moto para la chamba, para la chinga, está muy, muy bien. Mira, hasta su sombrillita, para que no le pegue el sol. ¡Fuck! ¿Por dónde es? No, güey. Esto es por acá. Por aquí. ¿Para dónde vas? Antes de ir a la que estoco. Ah, ok. ¿Unas carreritas? Dale. ¿Vos tratan de carros así, verdad? Estas no nos dejan. No. Como en la noche de la noche, ya mejor. Sí te la sabes. Sí, ¿verdad? Vas. ¿Te regreso? No, yo voy para allá. No. Ah, qué buena onda. Gracias, amigo. Siempre hay, neta. Yo les digo, siempre hay, siempre hay personas muy buena onda que entienden que no les afecta que uno pase. Pásale, pásale. Venga, eso. Venga, venga. El chiste es echarnos la mano entre todos. Todos podemos pasar si nos hacemos un tantito a un lado. Venga, así darle. Venga, 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 venga. No me quiero mojar, señor Stark. Voy a subir los pies. Voy a subir los pies. No me quiero mojar. No me voy a mojar. Cálmate, güey. No te me avientes. Que no voy a avanzar duro porque no me quiero mojar. Eso no me mojé. No me quiero mojar, 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 señor Stark. Ay, casi. Miren, un chingo de limpiapopo. Miren, calidad facial. Órale. Es el big. Se cayó. Yo creo que el aire. No me quiero mojar.